Yo tengo, saludos bro Gracias bebito por activarte Yo también estoy activo gente Estamos activos todos o no Un domingo que parece sábado gente Un domingo rico y delicioso que parece sábado Que bonito Hoy vi a Yoselita Porate, ojo En serio, yo he estado por ahí Hyper, gracias por los 10 bits Hermano, como estas Me quedo sin puntos Saluditos mi Alex hermoso Como estas El 23 es la gran chocolatada Amigos Prepárense gente que hoy día también vamos a Recaudar fondos para la gran chocolatada Del día de hoy, vale 4, así que vamos a ver hoy día Cuanto logramos hacer para la gran cocholatada Ahora les explico dentro de un poquito Espérense, quiero saludar un rato a mi gente A la people Hoy potón, estarás en los premios del Zane Confirme esa movie Es que no sé, supongo Si me invita o no sé cómo funcionan esos premios Si me invita, encantado hermanos Y la vaina de eso funciona si ustedes apoyan Porque de qué sirve que yo esté en el premio de los Zane Si es que, si es que Puta, nadie me va a apoyar Pero gente Va a pasar roche mejor, no hermano Suficiente con mi cacharro, brother Pese a que me pongo mi Mi gorra de Indio Jones Perdón, de Indiana Jones Si, vi a Yoselita y me tomé una foto Y te mandé a tu Instagram ¿A qué hora, Christopher? ¿A qué hora la viste? No entiendo ¿Apoyar en qué sentido? Es que no sé No sé cómo funcionan los premios del Andingay No me he equivocado No me he equivocado Uy, ya, chocolatada Claro, ve mis netos ¿Pero estamos ready o no estamos ready, bebitas? Todos están invitados, dijo Hasta los que no No les caen bien ¿Cómo? Pero si yo no he tenido nunca ningún problema Con el señor Andingay Es más Creo que éramos patas antes, ¿no? Pero tienes Twitter Ehm